El rey de Malvinas ¡Vamos! Ante la presión y el miedo de la autoridad que teníamos, era ilógico, por lo menos para mí, para vos creo que también, desertar, irnos. ¡Los veteranos de Malvinas, inaudorando! ¡Es que no te han abrigado! Le dice, mirá a un perdido. Y le dijeron, vos decís que estés solo, le dijeron. Fue algo histórico, porque nunca más se volvió a pasar. Y espero que nunca más pase. ¿Ustedes no saben que todo padre quiere que el hijo lo supere? Primero te llamo para invitarte a un viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!